En directo desde Murcia Ducentésimo, sexagésimo, primer día seguido de protestas Estamos transcurriendo de marcha por las calles del sur ya de vuelta porque me he quedado un ratito a descansar después de la manifestación por un ferrocarril digno, también retransmitida en directo y esa manifestación tuvo lugar a las 7 de la tarde en la estación del Carmen y convocada por Comité de Empresa de Renfe y Adif Aquí no, aquí estamos en la de todos los días convocada por los vecinos, por la gente que lleva 261 días seguidos de protestas porque no quieren muros, no quieren su ciudad, sus barrios, su vida partida en dos y entonces a partir de las 9 y algo mucha gente también, tanto de la plataforma como gente de estos barrios estuvo en la manifestación en apoyo del Comité de Empresa de Adif y de Renfe fueron allí, pues cuando acabaron esa manifestación, en torno a las 9 comenzó esta y yo, pues me he tomado un pequeño descanso pero la gente no para la gente no para porque fíjate, estamos de vuelta y fue llegar a las vías y la gente salía mira, aquí estamos de paso y algunas personas como Loli dicen que se queda aquí ¿te queda aquí Loli? venga Loli pues ahora fijaos, eh, la distancia que vive una de las luchadoras de la plataforma de las vías lo vamos a comprobar, eh buenas noches Kitty, Lulu, Carmen José Enrique, sí, super Loli Marco, José Enrique, Josefo, Pablo Toñe, Rosa, José Luis, José Katy Babeluín, bueno, tantísimas personas sí, de Barcelona Alejandra, saludos wow, tengo un dolor de espalda impresionante a ver si me incorporo a la parte más allá más adelante aquí para hagáis una idea pues tenemos la policía detrás eh aquí estamos en la última parte de la de esta marcha y ojo, hay gente a las vías, eh en las vías hay siempre aunque haya una marcha por el centro de la ciudad o en este caso por la parte del sur siempre si quedan gente a las vías claro, 261 días y esto no se para y si hay que estar en dos manifestaciones como hoy se está y si hay que estar en la misma protesta está en dos sitios diferentes se está ahora hay gente en las vías y hay gente aquí por estas calles de Patiño ahora en el barrio del Progreso esto va a más y ojo a ver, novedades novedades si la moción de censura del PSOE que parece ser que sí ¿no? porque el PNV parece ser que opina claro, acaban de hacer otra opinión ¿sí? ahora me comenta Dani que el PNV ha vuelto a decir que que no lo tienen claro bueno si finalmente prosperase habrá que actualizar las canciones de los viaquingos esas son las noticias porque claro ni de la Serna ni Bernabé ¿verdad? y de la Serna también bueno, al paro ellos se van ellos se colocan tienen unas puertas giratorias y se colocan en un sitio o en otro pero ahora después a ver si vamos allí donde están los viaquingos les decimos que van a tener que actualizar las canciones lo estamos lo estamos viendo caer a todos mira aquí los chavales diciendo que no quieren muro a ver ¡dilo! ¡dilo, dilo! ¡dilo, dilo! que no queremos muy bien que no que no queremos que no queremos muro ¡ay! y este para hacer la contra ¡jaja! ¡venga! un chiquillo para un chiquillo como voy a los otros decirnos que queremos muro y ¡ah! pues yo sí yo sí ¡ay! pues lo que decíamos que que hay que actualizar las canciones viaquingas estas protestas pueden ver caer a De La Serna y a Bernabé van cayendo vamos en ese caso van cayendo cayó Roque Ortiz bueno más que caer lo tiraron ¿sabes? en su nuevo partido parece ser que filtraron unas declaraciones por las que tenía que haber dimitido el partido entero por las que se tenía que haber hecho una moción de censura porque que el consejero de fomento manifieste que hay una red clientelar en Murcia para poder gobernar que diga eso y que solamente dimita a él obligado evidentemente pues causa bastante vergüenza bastante vergüenza ¿sabes? causa mucha vergüenza esas declaraciones venía a decir que había que recordarle a las empresas concesionarias decía a las que les concede el ayuntamiento los diferentes contratos que si se los concede es gracias al partido popular que lo sepan que nos que que había que recordárselo eso decía ese consejero de fomento a gente del partido en un evento interno ¿sabes? ¿y qué? y el alcalde aquí sigue y todos lo siguen ¿eh? por eso cuando la gente dice ¿pero por qué todavía se vota el partido popular? pues que hay mucha gente que está hay mucho estómago agradecido y hay mucha amenaza hay mucha gente que su puesto de trabajo su empresa puede depender de que el ayuntamiento esté una persona o esté en otra ¿sabes? entonces eso de gobernar bajo amenazas claro entonces no es que la gente sea toda o mucha tan tonta no es así no no es así ahí ahí aquí los chavales que se unen a la manifestación van con las madres entonces ojo cuando pensemos que la gente es tonta por votar a un partido en concreto tengamos claro que mucha gente no es tonta yo sé por ejemplo también de Murcia de empresas mira tenemos aquí Ángeles de vuelta bueno Ángeles vives por aquí ¿no? un poquito más lejos ahora mucha gente hoy está comprobando a la distancia que vivía la gente de las vías pues Patiño imagínate venga Ángeles fijaos todo el recorrido que estamos haciendo para llegar a las vías todavía no lo hemos no hemos llegado o sea falta bastante y toda esta gente que vive aquí vivirá al otro lado del muro y esta gente está luchando para todos los días en las vías han dicho que sí pero ahora me confirma Dani que se han hecho para atrás y que mañana van a tener nueva reunión eso hasta que no llegue el momento yo no me creo nada en un país de tráfuga yo no me creo nada ahora como caiga Bernadé y de la Serna ay qué alegría qué alegría lo íbamos a celebrar sí eso de nudo dos elementos menudo dos elementos sí sobre todo el que tenemos aquí madre mía bueno Juan hoy le he preguntado a ver yo con esas si yo si prospera la moción se va a Bernadé pondría ahí a un delegado del gobierno que sea que sea como Dios manda que sea algo menos represivo y me dice no tendrá nada que ver con este algo así me dijo no me dijo que es muy difícil hacer lo peor que esto algo así me dijo y bueno tu respuesta parece creíble parece creíble hacer lo peor que Bernadé pero sí pero también luego otros vendrán que bueno te harán ya veremos a ver aunque con este caso es difícil este caso es muy difícil porque es de las personas porque yo lo que quiero cuando me muera que diga que buena persona va a dejar buen recuerdo este hombre va a dejar un recuerdo no a la gente mucho porque es lo que quiere disfrutar mientras viva supongo yo no sé para mí no tiene sentimientos no sé sin sentimientos no pongo palabras para hablar eso parece que y no es lo de la PIA que se lo ha denunciado en muchos comentarios es un prepotente maleducado pues vamos a ver lo que pasa vamos a ver y te lo dice una que ha votado al PP en alguna ocasión porque es algo democrática y lo votando siempre pensando en el bien de España he sido de Suárez es que el problema es que muchas veces había muy pocas alternativas claro buscando buscando y madre mía y luego mira mira al final es panorama después sin votar un montón de adiós yo no me gustaba ninguno me fallaron los de la derecha me fallaron los de la izquierda por la ilusión que tenía mi padre con él y que ahora estoy cobrando de la izquierda mira que el tipo montó una buena con el OTAN no y luego llevó a España por el redil por eso te digo mi padre ha sido de izquierda toda la vida y antes de morir se dijo que se preguntaba de ser de izquierda ¿sabes? ahora a lo mejor la cosa ha cambiado creemos que ahora la izquierda de Pedro Sánchez puede hacer algo si te refieres a alguien que esté a la izquierda de Pedro Sánchez a lo mejor pero bueno ¿cuánta nena? ¿deu? ¿sí de más? ¿deu? ¿clar que sí? ¿fertería mes? aquí tenemos a Antonia que viene cojeando y todo madre mía Antonia Antonia hoy es día de descanso que no me da patiño ¿para qué te va patiño? ¿qué se te ha perdido el patiño? ¿eh? una traviesa de las vías algo se ha perdido madre mía Antonia que descansar Antonia el otro día Antonia también intentó ir a las vías y se volvió para casa porque ese día sí que no podía ahí la tenemos es muy complicado es muy complicado saludos Lola Isabel de la plataforma tenemos por la cantarilla saludos que decía que parece ser que han limpiado el espacio subterráneo de la cantarilla a ver si lo comprobamos si lo vemos bueno estamos ahora llegando al barrio Santiago el Mayor fijaos si llevas aquí desde el principio de la retransmisión y si no puedes mirar el tiempo que llevamos este recorrido lo hacen mucha gente para ir a las vías ¿eh? porque sus barrios quedarán marginados que ha habido gente hoy como lo ha visto ahí Loli Ángeles que iba para allá de camino de vuelta que se quedaban ahí ¿eh? mucha gente que por la noche cuando nosotros desconectamos pues a lo mejor cada cual está en su casa o no, no aquí quien está en las vías cuando estamos en las vías la gente luego tiene que dar una caminata hasta su casa Isa aquí nos está comentando de que en Facebook hay un grupo creado de Asociación de Viginos de Azcantarilla bueno hay que movilizarse hay que romperse en esta lucha y tener claro que venga quien venga goberne quien gobierne no hay que confiarse hay que estar ahí vigilando que se cumpla porque ya veis ya veis lo que pasa cuando cuando tanto 15M y al final que estamos peor que hace 7 años y los que salen son la gente de Murcia todos puñeteros días aquí aquí estamos dejadme los saludos hijo acabo de pasar por el pozarrón de Manolo me he dejado el oído el oído y el oído el oído el oído para Andrés también aquí Andrés madre mía y siempre adelante ni un paso nada fijaos todavía todavía nos queda Ahí Andrés que antes estaba Lola no huye Y yo cuando veo una que se va Y ahí va a ser Lola Hago así Mucha gente de la que está aquí Estaba en la manifestación Esta tarde a las 7 Con convocada por Renteadiz Entre ellos Andrés Y ahí lo tenemos No hay que estar ahorrando batería En la silla Vamos a escuchar a Manolo Y un paso atrás Y eso te da bien No vamos a lograr Y siempre adelante Y un paso atrás Y eso te da bien No vamos a lograr Y siempre adelante Y un paso atrás Y eso te da bien No vamos a lograr Y siempre adelante si no pasa nada y eso te revientó lo vamos a lograr y siempre adelante y lo pasará y eso te revientó lo vamos a lograr y siempre adelante Juan también vaya paliza te estás dando Juan y siempre adelante y un pasa nada y eso te revientó lo vamos a lograr y 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 el roce hace el cariño y aquí pues nos rozamos ya el corazoncito este que uno ve ahí moverse luego la gente lo ve y la anima mucho y si sale de dos colores pues ya es más si sale de tres más si sale de cuatro y cinco pues una cosa ya porque el roce hace el cariño no es un gesto como cuando alguien te toca el hombro da una caricia pues claro es un gesto no no mi hermano jesús sabía montar bicicleta ya desde que era pequeño mi padre nos quedamos huérfanos de muy muy pequeños pero él se quedó huérfanos más más mayores que yo tenía ya 18 años cuando murió nuestro padre entonces mi padre procuró que mi hermano fuese lo más autónomo posible siempre pero siempre en la familia había algunas personas que lo sobreprotegían pero mi padre y mi madre no nuestro padre y nuestra madre no hacía eso y luego ya de madre y padre ya hace cinco años nos quedamos huérfanos los dos y nada pues ahí estamos los dos y yo pues también todo lo que puedo lo enseño ya hace tiempo que lleva él utilizando la tableta se conecta ahí comienza con su youtube luego los vídeos relacionados ayuda mucho porque encuentra vídeos es muy es bastante bonito no porque por una parte se quiere decir que está dándole la tu intimidad a google pero por otra parte la inteligencia artificial que aplica google ahí en youtube para mostrar vídeos relacionados esa inteligencia artificial suma a la que tiene mi hermano entonces de esa manera él descubre contenidos que de otra forma no podría descubrir no si vivimos los dos solos pero vamos aquí somos una gran familia el barrio también siempre gente que ahí tenemos el apoyo un gran pasto del barrio marcha ya venga si te va y no hay problema en ese sentido no hay problema pero si todo el trabajo que hicieron nuestros padres ya en algún periscope en algún periscope ya le agradecí a mis padres el esfuerzo que hicieron conmigo porque de de niño yo iba con mi hermano jesús a logopera íbamos los dos yo tartamudeaba muchísimo Juani, marcha unas palabricas Juani mira que monaba ella ahí con sus caloracitos yo voy a hacer gimnasia vengo a hacer gimnasia porque para ver si me reconcilio yo conmigo misma y conmigo tengo que reconciliar que ponemos en este sitio ya un reparto pero el reparto la burra es todo vamos camino de... con valores permanentes eso te voy a decirte y ahora con el hable político y con toda la historia mi miedo me da ese es el optimismo si nos cierra ya nos quedamos vivos toda la vida no nos pueden cerrar si, lo de cambio político suena muy bien es cambiar cambiar para que todo siga igual yo 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 insisto a mi a veces me preguntan sobre partidos yo mi asunto es que gobierno tiene que representar a la gente entonces como la gente diga voto a este y me voy a gastar las cuatro años y no han votado a nadie osea vota a quien vote vota a quien vote tienes que luego que existirle y como si te quieres que presentar la posta del ayuntamiento o del congreso como como vuelve a quien vote a quien vote se lo que quiera ah mi oa lo que tenemos aquí nuevo esloga vuelve a quien vote cuanto a flote Por eso hay importancia que dice que tenemos lo que nos merecemos. A nivel colectivo, a nivel como sociedad... No es tan verdad. No es tan verdad. No, pero muy poco. Muy poco. No, yo... Mira. Es que se une un estilo sociológico. ¿De qué pasa? No, yo he dicho una cosa. Mira, pues esto, mañana es día 31. Vale. No sé si es el 30 o el 31, hay una iniciativa que no sé... Mira, 31, ¿no? Sí, pues yo creo que es mañana, no sé si será hoy. Yo creo que es mañana. Hay una iniciativa, no sé de quién es, que es Audiencia Cero. Que consiste, y yo diría que es mañana, consiste en apagar el televisor. En darle Audiencia Cero a la tele. Digo que creo que es mañana porque estoy yo prácticamente en la audiencia. Ayer vi el informativo de Mara Torres, el de la O, con calma y tranquilo, y hacía meses que no lo veía, porque me pillo siempre por aquí. Yo he hecho pulvo. Yo he hecho pulvo a todos los informativos y de todas las bibliotecas, porque todas esas personas cobran unas ganas por estar ahí, por tener un... No, exactamente, por intoxicarnos. Claro, por intoxicarnos. Es un circo, pero sabes que también es un circo. Pues por eso, digo yo, cuando me dice... Pero por eso, lo que yo digo es que si las personas tenemos claro que pasamos muchas horas metiendo mierda en la cabeza, y luego es muy fácil que el voto sea un voto de mierda. ¿Te explico o no? A ver, yo solo aprendí el cambio. Si tú pones, si tú pones, entierras un trocito de patata, berenjena no sale. ¿Sí o no? Y si tú aumentes la viena de mierda, de basura, porque la viena puede nacer las flores, pero la viena de basura, de mierda que no la puede reciclar, pues entonces luego el voto es muy probable que sea un voto de basura. Entonces, nosotros lo que debemos aceptar es que estamos muy condicionados, pues porque ya tenemos una inercia de dejarnos condicionar, de dejarnos condicionar por las vienes, por los periódicos, por los medios. Yo, mira, una cosa que recomiendo, cuando lleguen las elecciones, no unos con nada de recesión, no, toda la campaña electoral sin escuchar medio alguno, toda, toda. Cada vez que te venga el vecino, el que sea, ha escuchado esto, después de las elecciones hablamos. Ahora, ¿no hay gente que se pasa años sin hablarle a un familiar? ¿Por qué pasa 15 días sin hablarle a nadie? ¿No hay gente que se va a los monasterios a hacer votos de silencio y ya está? ¿Alguna veces paga una voluntad de un edad? Pues hazlo el día de las elecciones, que te vas a salir gratis. ¿Alguna se nos habla de bien? ¿Tiene el vehículo? Vehículo, dice Ricardo, que va a poner vehículo, me pide aquí un plato, mira, pues eso se va a estar visto, me lleva a Jesús. No hay igual, pero no, 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 no. Pues yo. Eh, mira, pues oye. Jesús ya lo he visto, que circula bien. Ya lo has visto, ¿no? Tienes que llevar a la caza de la bicicleta. ¿Has visto como te dije en la tienda de... Pero es que lleva la bici, la hemos visto así. Jesús es el hermano mayor. Eso es mucho que te va a hacer Jesús. Eso para que no le guste el ante con... ¿No le ha hecho gracia? ¿Te gusta ese plan? ¿Y si te gusta? ¿Ah, sí? Venga, vamos a ver. ¿No le ha hecho gracia el hermano mayor? Eh, no. Él dice hermano mayor, pero... ¿Quién es el mayor? ¿Cómo se ve responsabilidad? ¿El mayor? No, no, pues que a mí me ve más alto. Entonces dice que es el mayor. Pero el hermano... Mira, mira, mira qué posturas tiene. Mira, mira, tú sí, tú sí sabes. A ver, veamos que eres más alto. Claro, ha visto. Pero mira las postúricas que me hace. Las postúricas que me hace. El estilo que tiene. Tiene un estilazo. Vaya, vaya. ¿Te está vacilando? Totalmente, claro. Decirle, a ti tomaste más peticuit. Sí, tomaste más peticuit. Sí, no te vayas. Sí. Se ve que mi familia, conforme... Este chico... Iban pasando los años, nos iban alimentando mejor. Mejor, claro. Pero míralo si sabe. Es muy breve. Claro, claro. Perdí el postúricos. Pero la que tiene el estilo de corte, es un pollito. Y ya está. Tengo que entrar a la hora. ¿Qué te está diciendo? Bien. A ver qué dice la gente, ¿eh? Sí, tío. Guapo, aguanta que falta de... Hombre, que se haga falta de conexión. ¿De conexión? Pues lo que llegue, Ricardo, 10 minutitos o así, aunque igual desconecto y me siento un poquico también, ¿eh? Y hablo con la gente. Que yo aquí vengo y además que me quedo detrás de la cámara y... Que no, mamá. Mira, yo... De aquí a que Cecilio se vaya, entro yo a trabajar. Madre mía. Se me hace ahora. Se me hace la hora. Qué cosas, qué cosas, qué cosas, ¿eh? Que yo entro a las 8 de la mañana, ¿eh? Vamos, espere, espere. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos en condiciones. Vamos a despedirnos en condiciones, ¿eh? Venga. Mira, ahí tenemos a Venus, que cada vez se va más tarde. Tenemos coche de policía, tenemos la pasarela, tenemos la valla. Bueno, una imagen muy representativa. Venga, hasta mañana. Ahí os queda ahí. Venga, nos vamos. La policía ya está abriendo al tráfico robado. Estamos hechos polvo, ¿eh? Estamos agotadísimos. Yo creo que lo podéis comprender. Momento aquí también de cierta dispersión. Pero bueno, también que pueda formar parte, ¿no? De esta manera, que aquí, como que estás aquí, ¿sabes? Núria, como que estáis aquí con nosotros. Y vais viendo la cotidianidad de lo que aquí sucede. Y bueno, con sí que se acaba de conectar. Vamos a despedirnos, vamos a descansar un poco. Y vamos a ver. Día 261. Y ojo que si procede a la moción de la Serna se puede ir. Y Bernabé, Paco, también. Va a aguantar más las protestas que los corruptos o que los políticos, algunos, ¿no? No sé si de todas las que serán, serán todos corruptos o no. Esta mañana estaba aplaudiendo todo. Bueno, claro. Vuelve gente que le llaman palmeros, ¿no? Claro, ¿se entiende? Hacen palmas con dos pies, con las dos manos. Después de una sentencia como la de la Gürtel. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! Bueno. Conchitamente desde Cataluña. A ver si me acerco por allí rápido. Así voy a pasar allí a pasar una hora. A ser posible mejor unos días. Bueno, a mí. Nuria. Y la otra Nuria. Uy de Arta también. Nuria Sábi. Marcos. Maribel. Todas las personas que estén ahora. Hasta este último momento. Nos vemos mañana. Mañana otra vez. Otra vez. Y... Murcia no se parte. Murcia se comparte. Una abrazada, putón. Y fins de baño. Un abrazo, Félix. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.